Es un plan que la idea es que haya una integración de esfuerzos para que todos trabajen a favor de los pacientes. Las acciones son de prevención y promoción, que es decir, que hagamos actividades de sensibilización a nivel nacional para que la gente cambie esa actitud hacia los hábitos saludables. Actividades de prevención es detección temprana, tamizaje, diagnóstico, chequeos médicos anuales, diagnóstico oportuno para tener tratamientos en etapas tempranas de la enfermedad. Las otras acciones son descentralización y desconcentración, por eso es que hay que apoyarle el IREN Norte, el IREN Sur, los establecimientos más pequeños para que tengan sistemas que atiendan el tema de cáncer en forma efectiva. Los otros conceptos es el tema del financiamiento, que es el tema cómo va a proteger a los pacientes que tengan menos recursos, como son el Seguro Integral de Salud con el fondo especializado en cáncer, que es FISAL, que se especializa en enfermedades de alto costo, como es el cáncer, y este fondo está para los pacientes pobres y extremos pobres, es un fondo protegido, si tienes SIS, si tienes tu DNI e ingresas al programa del SIS, está protegida la atención. Y el otro es fortalecer los institutos de alta complejidad, como el INEM, con equipamiento de alta tecnología, llevar la tecnología más avanzada al servicio del paciente, del ciudadano, resolver los problemas como el trasplante de la médula ósea, que lo estamos trabajando en el INEM. Entonces, todo eso es un marco de un gran plan que lo tienen que hacer las diferentes instituciones en el ámbito de sus competencias.